Este congreso tiene como protagonistas a las personas que han elegido crear su propia empresa y especialmente a aquellas que han decidido hacerlo en la Comunidad de Madrid. Cada una de estas personas tiene detrás una historia de superación, de coraje y de tenacidad. Y son todo un ejemplo de cómo plantar cara a la crisis y alcanzar el éxito a base de esfuerzo, de creatividad y de talento. Ellos son el motor de la economía y en ellos la Comunidad de Madrid desde luego deposita sus esperanzas. Y por eso nuestras políticas van encaminadas a eliminar los obstáculos a la creatividad empresarial para así poder favorecer el crecimiento económico, el bienestar, la prosperidad y la creación de empleo del que tan necesitados estamos en España. Madrid hoy se consolida como la mayor economía de España. Como nos demuestra el hecho de que en el último año hemos crecido muy poco, es verdad, el 1,4%, pero el doble que el conjunto de España, que uno de cada 5 euros del PIB de España se genera en esta región. Y yo no tengo ninguna duda de que los principales responsables de ese crecimiento son los empresarios y los trabajadores de Madrid. Y lo que quiero que sepan es que la Comunidad de Madrid va a darle siempre el apoyo, la confianza que necesitan para que puedan hacer realidad todos sus proyectos. Muchísimas gracias a todos.